El día de hoy estamos celebrando nuestro 16 aniversario por el nacimiento de Jorge Bravo de Rueda Querón. Como ustedes ven, hemos participado ya en la ceremonia pública y llevado a cabo en la Plaza de Armas y seguidamente finalizamos acá en el frontis con un desfile. Y creo que esto facilita y contribuye de una manera revalorar el esfuerzo que hizo Jorge Bravo de Rueda Querón, el sacrificio que hizo y acá están los resultados. El punto se suma a una gran noticia que acabo de dar a los padres de familia. Ya salió la resolución ejecutiva regional aportando el monto y la inversión que se va a invertir para la elaboración de este tipo. Terminado esta ceremonia, yo estoy viajando a Huacho para tener otra resolución. Y a partir de mañana pueden sacarlo y darlo en medio de comunicación. Tal vez hacemos una conferencia porque creo que esto es histórico. Y eso nos llena de satisfacción y de orgullo porque creo que es importante para Chancay, porque acá va a haber mano de obra para la gente de Chancay. Vamos a comenzar entonces... Así es. Primeramente vamos a finalizar con la elaboración del 20 técnico. Luego ya vendrá pues el financiamiento en su momento. Pero ya han venido funcionarios, tengo conocimiento de... El día marzo pasado ha venido el ingeniero Yayit, el ingeniero Cadillo, ordenado por el presidente para verificar si es cierto que el plantel se encuentra en malas condiciones. Y han corroborado que el techo pues sinceramente es un desastre. El director era el licenciado que ha fallecido también el señor Guillermo Medina Ferreira. Por ello era nuestra preocupación, que nos escapaba en la escuela como ellos los padres, pero ahí están los resultados. Y eso nos llena de emoción y por eso esta mañana te quería compartir con los padres también.